Como todos los fines de semana, medio pasaje te trae lo mejor de la escena musical peruana y por eso te contamos que Los Marqués es una banda de rock fusión que ya desde hace unos años viene rompiéndola en la escena local con la mixtura de esos temas que expresan toda la emoción y felicidad de ellos mismos para el público en general. Bueno, acá la banda Marqués, doble S, en realidad es un gran sueño de nosotros haber formado la marca Marqués, siempre hemos estado con el amigo Moisés Lamas, el productor general de la banda y en un inicio él dijo, ¿sabes qué es la banda? Como son temas propios, son temas originales, de la vida de todos nosotros debe llamarse Marqués y ahí nació el nombre de Marqués y nosotros decimos Los Marqueses del Rojo. Ellos han estrenado hace poco su nuevo videoclip Yo la Quería Patita, un cover de una de las canciones criollas más reconocidas a nivel nacional, pero que esta vez los Marqués lo llevan a un ritmo escapa del deleite de todos. Dijimos, esta canción es un emblema y creo que deberíamos darle el debido lugar con la generación nueva y que lo escuche, que les guste y esperamos que sea aceptado por todos, ¿no? Si quieres conocer más sobre este grupo de Rockfusión, puedes buscarlo como Los Marqués en todas las redes sociales y si los quieres escuchar en vivo, ellos nos cuentan cuándo y dónde estarán para que los acompañes. Nos buscan como Marqués Oficial en el Facebook y en YouTube y este 19 de marzo en el IceFab están todos invitados con Marqués. Y la banda de rock Ausencia nos visitó esta semana presentando su nuevo videoclip llamado Paradoja. Una canción llena de reflexión para todos que está dando que hablar por su letra y propuesta visual especial. El grupo de canciones que ha formado, digamos, el primer disco tienen un elemento en común que es el desamor, el desarraigo, digamos, ¿no? Y aparte que musicalmente tiene una propuesta punk, digamos, como telón musical, ¿no? Pero si tú escuchas las canciones, pues son de desamor, desarraigo, son canciones románticas de alguna u otra manera. Ausencia lleva 10 años en la escena local y cada año sigue creciendo creando nuevas producciones para todos. Es por esto que este 2016 será un tiempo especial para ellos, pues traerán muchas novedades. El 28 de marzo vamos a presentar el video y parte del disco en el Jarro Café. Y aparte también, este, vamos, estamos en la preproducción del segundo video, la canción que se llama Lina, también que es parte del disco, ¿no? Y a mediados de este año, si Dios quiere, a ver, sacar un segundo disco. Así que si quieres conocer más de ellos y escuchar todas sus canciones, el vocalista Ausencia te dice cómo los puedes buscar por las redes sociales. Bueno, los invito a escuchar nuestro trabajo en nuestro sitio en Facebook, que es en facebook.com.ausencia. Es fácil de encontrar, no hay muchas bandas que se llamen así. Aparte, nuestro sitio web, ausenciarock.com. Y este, también pueden sacarse todo el, todo, empajarse todo el disco completo en las plataformas de SoundCloud, gratis para que lo pasen. Y Lima recibirá a Extreme Noise Terror, una de las bandas de metal europeas más reconocidas a nivel mundial en su gira por Sudamérica. Este 16 de marzo nos brindará un gran concierto en la discoteca MKB. Junto a otras bandas como The Secretion, So y Nervo Chaos. Puedes conseguir tus entradas en Teleticket de Bonimetro y en Pentagram Records de la Galerías Brasil. Todo esto gracias a la Agencia Correcaminos.